Música Mi padre me ha ayudado a él, y me ha ayudado a unir a todos los niños, y me ha ayudado a hacerse. Cuando me ha ayudado, me ha ayudado a hacerse la mano. Muy bien, ya estábamos. La vida es una de las familias que se han convertido en un país. Luego, le damos un agarro y lo hicimos, ahora estamos en una de las cuellas. Acabamos que no es la ley de la teoría. Luego, nos hicimos un agarro y en un saco de la escuela, luego tenemos un agarro y los agarro. Luego nos hicimos un agarro, y luego tenemos un agarro y bajo. La ciudad de Guadalajara Yannan te matare, yannan te, yannan te, yannan te aman mande, Buna lohosate kaino ni barakatupu ni loobu ni no gifu gido ni Tenne buncho ase lohosomukare ni le, eh, Pune, toko ase lohosate ni, toko o ni ti lohosan omo. Man gitte, vediote nna siltan honni, ade ade siltan ni, Bunu zhurra no siltana ota nanke lonsemuhu ni, Kompose uora tenne, mentaro yannan te asa tenne, Dancha kete ekkihama ikkihala aga den ni lohosate ni, Loonsa et no mo, loobu ni barakatupu ni gido, Kompose uora ni, yannan te ni, dancha kete kufa kete asini loosa tenne, Loonsa et no mo, puteetisikon ne ti, mangi tekai kunnikaa irataano, Kunnikani jawante amukete, ima ulede urtunke loonta se ni. Kompose uora tenne, kakli tankekete asitnemu. Kompose uora tenne, kakli tankekete, asitnemu. Muzika 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 Muzika